Y vamos a complacer, compadre, a ver cómo nos sale este temita. Vamos a improvisar un poquito por ustedes, con la intención de complacer a los amigos. Por ahí, compadre, te hablan las damitas. No se me distraiga, viejo. Y creo que sí para todos los carrereros de Denver, Colorado. Por ahí, compadre, también saludos cordiales para Chuca, Rajal y sus hermanos. Están pidiendo el gusto de la pegual a las chicas por acá que vienen a patearle. Así que, guaches, hay que atupirle porque si no, se nos van a juntar las peticiones. De por sí ya tenemos muchas. Ah, bueno, recio, tenemos algo solicitado. Se llama El Polvo Blanco, dice más o menos así, compadre. Para Iván, para toda la gente bonita, para mi amigo que me trajo por acá las chinas, gracias. Gracias, ahorita me las chingo. Ya nomás que sé, ya vamos de salida. Ok, vámonos, dice más o menos así. Márquenle, tacuá. Cortita Mix Polvo Blanco Polvo Blanco eres famoso, en todo el mapa mundial, eres el mejor negocio, tienes el primer lugar, porque todo el que te aprueba, no te deja nunca más. Cuántas vidas has cobrado, tienes veneno mortal, no se mueren al momento, poco a poco así se van, unos porque son adictos, y otros por mal negociar. A pesar de que todo esto, y que así puedo acabar, no me importa, no te dejo, de vender y de probar, si es posible hasta el invierno, los dos vamos a parar. Chúpele compa. 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 Aunque sabía que adorarlos, era placer y marrillo Tu sedio lejos de aquí, en una tierra sin hombre Donde la ley nada puede, contra el cariño de un hombre Coquita Mix Con el correr de los días, ella pensó en su futuro Y de los dos que quería, se entregó por fin a uno El que ganó su cariño, solo vivía para amarla Mientras que el que la perdió, solo pensaba en matarla Y se entregó a las cantinas, en donde todo bebía Quiso convertir en odio, todo el amor que sentía El mero día de la boda, más de la cuenta tomó Y con un mal pensamiento, hacia el templo caminó Había jurado matarla, cuando casada saliera Pa' que vestida de blanco, entre sus brazos muriera Cuando salieron los novios, se oyeron cuatro balazos Su pistola cayó al suelo, y ella cayó entre sus brazos Ahí estamos compadre, compleciendo con más música Los temas de corrido, los temas rancheritos Temas románticos, temas de cumbia Bastante repertorio por acá, los temas que nos están solicitando Qué bonito que por acá la gente de Carvajal Conozca nuestra música pariente Saludos para Torino Junior, saluditos cordiales compadre Para Pablo, de parte de unas amigas de Guayatenco También saluditos cordiales en esta ocasión, muchachos Para toda la raza de Santa Lucía, Noxtepec Oya Tengo, Pantoja, San Gabriel, Sultepec y Tisca Prima Saludos cordiales, claro que sí No cuenta a la familia que hizo la invitación por acá en esta ocasión Familia Carvajal, saluditos cordiales en esta ocasión, muchachos Hay que pasarla contentos Y hay que seguir disfrutando de la borrachera de esta ocasión Que nos estamos poniendo hoy, compadre, en esta bonita velada Con todas las damitas presentes Damitas bellas, damitas hermosas A todas las bolas de mandildones, a todos los borrachos también Que por acá están pisteando desde hace rato, muchachos Y claro que sí, pariente, mientras tanto Vamos a entregar otros de los temas, de los temas bonitos Para seguir bailando, para seguir apapacheando a la pareja Que los que agarraron, compadre, qué bueno Ok, vamos a entregarles un zapateado Lo habían solicitado hace ratito Para Yaritza, por ahí vamos a mandar el saludo también Para todas las amistades que le están acompañando Felicidades en una buena Para toda la gente bonita que está reportándose Pidiendo los temas Gracias por la gran confianza A la familia Mora por acá, un saludo A ver, ¿qué pasó, amiguito? Amiguito 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 Amiguito